Arminera, la expo que reúne la industria de la minería, quedó inaugurada este martes. El acto de apertura contó con la presencia del ministro Juan José Aranguren, quien se mostró contento sobre los avances en el ramo. Primero estamos acá celebrando lo que es la industria minera. Estamos en Arminera, es un evento digno de celebración porque el desarrollo de la industria minera nos permite a nosotros combatir la pobreza. Creo que el mensaje que tengo con respecto a su pregunta está vinculado con la necesidad de establecer condiciones macro que nos permitan tener un desarrollo sustentable y responsable en el país. Estamos viendo que esto ya tuvo su inicio el año pasado, este año va a tener su consolidación y seguramente vamos a poder cumplir con el principal objetivo del presidente Macri, que es combatir la pobreza. Las inversiones requieren un marco sostenible en el tiempo, tanto en el sector minero como en el sector energético. Los proyectos son de 30 a 35 años y se necesita estabilidad en el tiempo y por lo tanto las oportunidades que hemos visto ya en el sector petrolero, hemos discutido con el amigo Laplace de Ahoma, también la posibilidad de lograrlo en el sector minero y estamos convencidos de que esto es el objetivo de las próximas semanas.